Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos del Sistema Internacional de Unidades. Pero, ¿qué es? El Sistema Internacional de Unidades es el sistema de unidades de medición en prácticamente todo el mundo. Hay muy pocos países que no lo utilizan, entre ellos Estados Unidos y Londres. Es un sistema que nos permite, de cierta manera, registrar la realidad. En otras palabras, nos permite pesar, cronometrar, medir, todo esto con valores universales. Pero, ¿para qué sirve? De forma simple, podríamos decir que el Sistema Internacional de Medidas es el que nos permite medir y nos asegura que nuestras mediciones sean siempre equivalentes, sin importar en qué región del mundo las hagamos. Un metro es lo mismo aquí que en China, y un kilogramo es lo mismo aquí que en Groenlandia. El Sistema Internacional de Medidas, también llamado SI, se compone de siete unidades básicas. El metro, la unidad básica de la longitud, el kilogramo, que mide la masa, el segundo, que mide el tiempo, el amperio, mide la corriente eléctrica, el kelvin, que es la unidad básica de la temperatura y la termodinámica, la candela, que mide la intensidad luminosa, y el mol, que mide la cantidad de una sustancia en una mezcla. Este sistema, también tiene unidades derivadas. Las unidades derivadas del sistema, se desprenden de las unidades básicas, mediante combinaciones y relaciones entre ellas. Gracias a estas, somos capaces de expresar magnitudes. Existen muchas unidades derivadas, pero las principales son El metro cúbico, que es la unidad derivada construida para medir el volumen. El kilogramo por metro cúbico, construida para medir la densidad. El newton, la unidad derivada que mide la fuerza. Y por último, los julios, que es la unidad derivada que mide la energía, el trabajo o el calor. Y esto fue la explicación acerca del sistema internacional de medidas. Un sistema coherente, regulado, internacionalmente, comprobable, reproducible científicamente, constantemente recalibrado para garantizar su efectividad. Espero ya has aprendido algo. Hasta la próxima.